¿Por qué no salimos de vez en cuando a romper huelgas y armar otras a voluntad que sean inquebrantables? ¿Por qué no nos inventamos sindicatos que sirvan, políticos que nos roben, elecciones sin fraudes, gobiernos sin mentiras, funcionarios eficientes, líderes morales, más maestros, más médicos, más de lo bueno que realmente sirvan? ¿Por qué no intentamos darnos empleo unos a otros como cuidadores de unos y de otros? ¿Por qué no respiramos el aire del que está a un lado y le decimos así, me permite respirar su aire porque tengo mucho aire para compartirle? Esto es necesario. ¡Gracias!